Buenos días, en esta ocasión les quiero comentar sobre los radiadores para domicilios para climatizar ambientes. En Hidrofil trabajamos la marca Euterma, el radiador en este caso es de tres elementos pero dependiendo el volumen de la habitación vienen más grandes, vienen de tres elementos, de cinco elementos, siete elementos, diez y dos elementos, cada uno con un consumo respectivo, en este caso este de 300 consume 500 watts hora. La instalación es muy simple, viene con todos los accesorios para la instalación que son los tarugos y los tornillos, se amuran a la pared junto con la controladora, una controladora de fácil programación que a su vez tiene un termostato en donde se va a programar la temperatura que quieren que llegue el ambiente y una vez que llega a esa temperatura va a cortar el radiador, lo que lo hace muy eficiente ya que tiene un líquido térmico conductor que se calienta mediante una resistencia y a diferencia de otros productos eléctricos, otros artefactos eléctricos, cuando llegue a la temperatura deseada se va a apagar, va a cortar pero el producto va a seguir emitiendo calor, a diferencia por ejemplo si lo comparamos con un caloventor, el caloventor cuando llega a la temperatura se apaga pero no sigue emitiendo calor, esto sí sigue emitiendo calor y eso lo hace mucho más eficiente con respecto a otros artefactos eléctricos.